Así que, vámonos directamente a hablar de Real Estate con Alfredo Pineda. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás hoy? Bueno, Guillomani, buenas tardes. Año sin hablar con ustedes, ¿no? Claro que sí. Bueno, hoy justamente queremos saber, Alfredo, pasó el verano, las personas decían, bueno, después del verano va a haber un gran cambio en los bienes raíces en los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, sí, no vamos a llamarle un gran cambio, pero sí, la verdad es que el mercado cambia un poco. Más que fuera, nosotros venimos hablando desde el comienzo de año, la gente se empieza a separar para terminar, para mudarse a otros Estados, pero ya cuando esperamos hasta los índices de Estados Unidos, para esa inmigración de otros Estados, el mercado se estabiliza un poco. Y eso es lo que se está yendo en estos momentos. Hace una semana hablábamos que había personas que querían comprar una propiedad, mandaban una oferta para una casa y había muchas ofertas en la mesa. Las cosas, no te voy a decir que han cambiado mucho, pero se están estabilizando. Yo creo que los compradores tienen muchas más oportunidades ahora para esta parte final del año, ya que el mercado se estabiliza un poco, se pone un poquito frío, se puede decir así, y no quiero decir que se estanque o que se pare, pero sí pierde un poquito de velocidad. Entonces, ahora para final de año, las cosas se tienden a estabilizar, el inventario está creciendo un poco más, y eso va a ayudar a esas personas que están buscando esa propiedad a encontrarla. Y la otra razón es que no solamente encontrar la propiedad, sino que van a tener oportunidades que le vamos a aceptar esa oferta para la casa. Entonces, vamos a ver este cambio, vamos a decirlo un poco pequeño. Porque la verdad que el mercado real estate, por decir que los intereses tienen un buen precio, una tasa muy baja, eso está ayudando a que los compradores estén muy activos y queriendo comprar su propiedad. Pero sí vamos a ver el cambio de muchos más inventarios, se estabilizan las cosas por esa parte de las ofertas, y esos compradores tienen muchas más opciones de obtener la casa que estén buscando. Eso sí es verdad. Bueno, de alguna manera eso es una noticia positiva ahora en este tema del real estate. Giovanni, ¿querías agregar algo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Óyeme, lo mismo haciendo un hincapié en la parte de lo que dice Wendy con lo de las propiedades. Ahora que pase el... O sea, que todo vuelva a la normalidad. Que vuelva a la normalidad. O sea, que las personas regresen a su trabajo, porque hay mucha gente que está desempleada y todo eso. ¿Va a bajar la renta de las propiedades, Alfredo? ¿O todo eso va a quedar igual? Bueno, yo creo que como estamos pasando una situación inesperada que es lo del coronavirus, que es algo que nadie esperaba y de la misma manera todo el mercado real estate también está a la expectativa. ¿Ok? Yo creo que la parte de la renta ha subido por la demanda. Claro. Y la demanda de personas que mueran fuera del Estado. Muchas personas que se están mudando de Estados del Norte para la Florida. Muchas personas que se están mudando de Centroamérica, Suramérica, porque las condiciones allá están un poco más difíciles que acá. Entonces, eso ha incrementado el volumen de esos temas, de esos inquilinos. Pero yo creo que con el paso del coronavirus, que las cosas mejoren, todo va a estabilizar y el precio de la renta también va a estabilizarse un poco. Te digo porque imagínate, están demasiadamente altas. Tú ves que una propiedad que tiene dos habitaciones está entre los 1.600 a 1.800 dólares. Y son propiedades que anteriormente una familia, una familia necesita dos habitaciones. Normalmente un matrimonio que tiene dos hijos o que tiene un hijo necesita dos habitaciones. Y entonces te das cuenta que ya ni las familias normales pueden tener una casa, un apartamento de dos cuartos, porque los costos son altísimos. Y desgraciadamente aquí en el sur de la Florida, los zararios son tan bajos, tan miserables. No sé si me logro. Ahora, y otra de las cosas que quiero aclararle a nuestra audiencia, aquí en 1450 Radio Luz 101.9 FM, es que, Alfredo, hace muchos años, te estoy hablando del año 2008, 2009, los impuestos que se pagaban de property tax, por ejemplo, una propiedad en Jallalía, que yo soy partícipe y creo que era el dueño en aquel entonces, me ponían de taxes 3.800 dólares al año. Cuando esa propiedad cayó de la forma como se vinieron para abajo todas las propiedades en el 2011, 2010, que cayó todo el problema, esa propiedad me empezaron a cobrar de impuestos 950 dólares, 960 dólares. Ahora, ya vamos para arriba de nuevo con los impuestos. Ya esa propiedad está alrededor de 2.400 dólares de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si a mí el gobierno me está cobrando 2.400 dólares de impuestos y las asociaciones te están cobrando 280 de asociación mensual, pues la gente tiene que subirle a la renta. O sea, ¿no es un poco más difícil en estos momentos rentar, Alfredo? Bueno, la verdad es que lo que ha impulsado, como te digo, y lo repito, porque es un factor muy grande, es la parte de la gente que se ha mudado y relocalizado para el sur de la Florida. Tengo un ejemplo, personas que vienen de California o de Nueva York, que normalmente pagan ya una renta súper cara por una propiedad muy pequeña, lo que pagan aquí de renta es muy bajo para ellos. Claro, claro. Ellos están creciendo, que están agrandando esa parte de la renta. Como te digo, es una opinión mía de Nueva York y es muy personal. Yo creo que es un factor muy importante de que la renta ha de subir en estos momentos. Sí, mucha demanda, mucha demanda. Mucha demanda, mucha demanda. Y como digo, la demanda de ustedes, la demanda es lo que, como se dice en el lenguaje, manda la parada. Y esos propietarios, al ver que tienen esas ofertas tan grandes, ellos las reciben. Entonces, hay que esperar para ver qué pasa a final de año, a comienzo del año que viene, para ver si de pronto que tenemos un paso acá en esta parte de la renta y las cosas mejoren. Ok. Así es, bueno, Alfredo. Y antes de irnos, ¿dónde nos podemos comunicar contigo para una asesoría directa? Sí, asesoría directa al número de personal 305-968-3649 y con mucho gusto puede ayudar a cualquier persona. Muchas gracias y que tengas muy buen fin de semana. Lo mismo, papá. Bye. Bueno, nuevamente el teléfono directo de asesoría para todo lo que usted necesite, no solamente si es comprar, rentar, sino también vender su propiedad, pueda comunicarse con Alfredo Pineda, al 305-968-3649. Yo creo que hemos dado tanta información positiva el día de hoy, Giovanni, que hemos tocado tantos puntos y hemos aclarado muchos también. Es interesante, Wendy. Creo que todos vamos bien, vamos por buen camino y creo que todo este programa, le doy las gracias de nuevo a Frank, allá en la emisora, 1450 AM 101.9 FM, a Radio Luz Miami, a Marlene, a Pilar, a Yuman, a ti, por hacer este trabajo tan importante para poder llegar a nuestra comunidad y darle una información clara. Hoy me voy satisfecho porque hablé con la concejal y un problema que tenía en la mente, te lo van a resolver. Me lo van a resolver. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a esperar y eso sí, la acción va a ser ya definitivamente desde mañana para resolver el problema de muchos residentes y también muchas personas que transitan en la ciudad del Doral diariamente para evitar un accidente. Y lo importante, Wendy, es que encontremos en nosotros los medios para poder llegar a nuestros líderes y que estos líderes acepten resolverle el problema a nuestra comunidad porque este problema no es a nivel personal, sino que este problema es para toda nuestra comunidad que transita por la 41 y que queremos evitar un accidente, queremos evitar una tragedia. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Regresamos el martes a las 5 de la tarde aquí en Radio Luz Miami. Les deseamos un excelente fin de semana y recuerden, juntos somos más y podemos...